Y vamos ahora a otro punto del estado de Puebla en donde se encuentra Juan Rivas que tiene información de las actividades de limpieza en esa zona por el tema de la ceniza. Adelante Juan, con tu reporte, muy buenas tardes, te saludamos con gusto. ¿En dónde te encuentras Juan? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. En este caso estamos en San Pedro Benito Juárez, esto es en la zona sur del volcán, en otro de los extremos. Y déjame mostrarte esto, es personal del ejército mexicano, son médicos militares que están brindando consultas a los habitantes de este lugar. El motivo, bueno, pues la mayoría de ellos presentan irritación en la garganta, irritación en términos generales en las vías respiratorias, todo esto derivado de la ceniza que permanece en el ambiente. No solamente están los médicos en este sitio, más allá de esto, afuera como tal en la explanada, hay una ambulancia en donde se les están entregando, en este caso, medicamentos para quienes así lo requieran. Para otros es solamente la revisión para checar específicamente qué síntomas son los que traen. Por otra parte, Pablo, esa mañana quiero destacar que estuvimos en otro municipio, me refiero en este caso a San Baltasar, a Tlimeyaya. ¿Qué está sucediendo en ese sitio, Pablo? Bueno, pues a los habitantes se les están actualizando las rutas de evacuación. El personal de Protección Civil ha colocado nuevos mapas, grandes, muy amplios, que están ya en las principales calles, para que sepan cómo se actualizó la ruta de evacuación. Es importante destacar que, pues nos decían los habitantes de ese lugar, están familiarizados con el ruido que se emite desde el volcán, con la caída de ceniza, incluso con las vibraciones que hay en el piso. Pero no por eso se confían, por supuesto que están al tanto de las actualizaciones en las rutas, en caso de que se requiera por algún posible desalojo. Esto es parte de lo que nos comentaron. Sí, vibran las ventanas, la tierra se mueve, o sea que, obviamente sí, como está cerca. Pero ya le digo a la gente, aquí todos tranquilos, trabajan con normalidad, no hay nada de problemas, no. Todo está hasta ahí, que se escucha, se escucha el ruido del volcán. En el 94, cuando fue la primera evacuación, bueno, la evacuación, cuando ella despertó, nos mandaron hasta Matamoros, allá es donde se iban a hacer los albergues. Y ahora en esta nueva ruta que ya hicieron, nosotros tenemos la ruta número 6 de evacuación, que es San Valdazar, San Pedro, Metepec, Atlixco, y todos nos mandan hasta Puebla, donde se van a estar los albergues. En esta zona, específicamente en Atlixco, estimado Pablo, pues el ejército mexicano dispone de una fuerza de por lo menos 140 unidades, por si se requiere desalojar a la población. Esto permitiría desalojar en un solo viaje a 4,900 personas de las siete comunidades que se podrían ver afectadas, las que están más cercanas al volcán y que pertenecen específicamente al municipio de Atlixco, en donde, como puedes observar, están las actividades, en algunos casos se están barriendo, ahorita ya terminaron de barrer aquí la ceniza, pero lo que no deja de caer precisamente es la ceniza, por algunos momentos se mezcla con una ligera llovizna, pues lo cual, por supuesto, complica los trabajos en general para la gente que intenta rehacer, retomar su vida, pero pues no, de alguna manera aún no se puede hasta que disminuya la actividad del volcán. El reporte que tenemos, Pablo, por supuesto, continuamos pendientes. Muchísimas gracias por tu reporte, Juan Rivas, vamos a estar muy pendientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos.